¡Hola, hola! Voy a anotar qué vamos a hacer. ¿Cómo están todas y todos? Déjenme anotar acá y estamos. Vamos, aquí... ¡Uy! ¡Se me fue! Ahí sí, fijar, comentar. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí voy a poner cómo están los primeros días de este año. Ahí creo que... Ahí no sé, no sé si me voy a ver chueca. Ahí sí, ¿cómo están? Oh, yo feliz de estar en mi primer vídeo del 2022. Voy a poner un poco de luces, a ver si se ve un poco más claro. Ahí sí. Hoy día vamos a hacer unos helados de verano. Vamos a hacer dos helados muy, muy fáciles. Y les voy a dar muchas ideas de hacer helados. Lo que más me gusta es que... No solamente les va a salir mucho más barato hacer los helados en su casa, sino que además vamos a ocupar toda esa fruta que de repente en el verano se nos empieza a echar a perder muy breve. Así que aquí feliz con Sabó USA Chile, que estamos siempre aquí una vez al mes haciendo estos vivos. ¿Cómo han estado todos? Gracias, feliz año también para ti, Moni. No, creo que te ríes, se está ríendo mi hija en cambio, Moni. No, me da risa porque me lo enseñamos muy bien. No, aquí se ve cómo están. Bueno, ya vamos a partir. Así que como les dije, vamos a hacer un helado frutal. Vamos a hacer un helado chancho. Y les voy a mostrar, les voy a dar la receta, que después yo lo voy a poner en mi Instagram, de un helado más saludable. Pero todos son fáciles, todos son ricos, así que ustedes pueden ir viendo. Entonces, ¿qué les parece? Que partamos. ¿Cómo están? Sí, que son lindas, feliz año a todas. Espero que tengan un súper 2022. Cuídense, que la cosa está complicada con este bichito ya que nos tiene hasta acá. Así que nada, esperemos que tengamos unas buenas vacaciones y un buen empezar de año. Así que bueno, ya. Bueno, vamos a partir, vamos a partir con un helado, unas paletitas de frutilla. ¿Qué les aconsejo? Sobre todo es si tienen ustedes alguna frutilla típico que en esta época se empiezan a echar a perder. Ocúpenla para hacer helado o congélenla al tiro. O la otra vez hice una receta que las ponía al horno con un poco de frutilla y quedan deliciosas. Hoy día vamos a hacer con estas frutillas que están acá, vamos a hacer unas paletas, son re fáciles. Y ustedes pueden ocupar distintas otras frutas como frambuesa, también lo pueden hacer con mango, bueno, con lo que vayan viendo. Vamos a ocupar dos tazas de frutilla. Yo les voy a decir la receta completa, pero yo voy a hacer la mitad de la receta porque ya tengo altas paletas. Entonces vamos a ocupar dos tazas de frutilla. O la fruta que ustedes quieran, vamos a ocupar media taza de juguito de naranja. Yo voy a ocupar este de florillas natural. Ellos también tienen unos jugos de limón, tienen unos jugos bien ricos, así que pueden ocupar cualquier juguito que ustedes tengan para hacerlo. Se le vamos a poner, le da un toque. A mí me gusta que sea cítrico porque los frutos rojos se llevan muy bien con los cítricos, como que le realza su sabor. Sabor USA, hijo, para que no se olviden, ningún detalle de la receta y el like que han publicado en nuestro perfil. Sí, eso. Para que no se olviden, este vivo va a quedar guardado con la receta, con todo, en Sabor USA Chile. Ya, entonces tenemos dos tazas de frutilla, media taza de jugo de naranja o del jugo que ustedes quieran ocupar. Yo estoy ocupando, ellos tienen, es rico porque tienen sin pulpa, que les gusta a la gata, que ahí estaban metiendo su cuchara. Tienen con pulpa, tienen en unos envases chiquititos, súper rico. Ya, vamos a ponerle dos cucharadas de yogur natural. Esto es opcional, pero a mí me gusta como que le da un poquito de cremosidad al helado, sin notarse. Queda como helado de agua igual, pero le da un poquito de cremosidad, muy poquito. Ya, entonces le agregamos las dos cucharadas de, de cómo se llama, de yogur natural. Y ahora le vamos a agregar agave, estoy ocupando este agave, que es de Kirland. A mí me encanta el agave, es un endulzante más natural. A mí me encanta, lo cuento súper rico. Y le vamos a agregar entre dos y cuatro cucharadas. ¿Por qué? Le pongo un rango, le va a depender de cuán dulce está su frutilla. Ya, ojo, que cuando ustedes prueben su mezcla, se debe sentir un poquitito más dulce. Porque en el frío baja el dulzor, entonces, para que no les quede medio desabrigo. Entonces, yo le voy a poner acá dos cucharadas. Acuérdense que estoy yo haciendo la mitad de la receta, pero entonces usted le pone entre dos y cuatro. Y esto es todo. Y ahora lo licuamos. Acá, si ustedes quieren, lo licúan súper licuado o lo dejan con pedacitos que también es muy, muy rico. Esto es todo. Ven lo fácil que es hacer un helado saludable en su casa, con mucho menos azúcar, con fruta natural. Y olvídense que es mucho, mucho más rico. Entonces, ya. Yo tengo estos moldes maravillosos, pero no necesitan estos moldes. ¿Qué pueden hacer? Por ejemplo, yo tengo acá un envase de yogur. Ustedes podrían ocupar un envase de yogur y lo que hacen es, guarden los envases de yogur y lo que hacen es, le ponen aluminio acá arriba y ahí entierran el palito. Es como que si este tuviera aluminio y ustedes, espérense que le debo hacer un rollito porque está ahí. Entonces, así les queda parado su helado y pueden hacer un helado sin necesidad de tener un molde. Buscan el más chiquitito y lo ocupan para ponérselo acá al yogur. Entonces, no se compliquen. Chuta, no tengo molde, voy a tener que ir a comprar. No, pueden hacer sus moldes con esto. Tienen unas paletas súper ricas, grandes. Así que, para que no se compliquen y no salgan a comprar como las líneas. Entonces, vamos a rellenar nuestros moldecitos. Yo aquí lo dejé con pedacitos de fruta porque lo encuentro que también es rico. Y como les dije, pueden ocupar otras frutas, pueden ocupar durazno. Ahí ustedes ocupan su imaginación. Estos moldecitos son súper chiquititos, pero son súper ricos. Y ahí tengo todo. Entonces, como les dije, es una manera de comer helados saludables, de comer... Aprovechar la fruta que tenemos en temporada y, ¿cómo se llama? Y es re fácil. Y ahora se va unos seis. Después los voy a rellenar un poquitito más estos, pero se los voy a dejar acá porque yo ya tengo esto. Después se los vamos a mostrar. Le vamos a poner una cobertura de chocolate blanco que es completamente opcional. Entonces, como les dije, no tienen que salir como las locas, locos, corriendo a comprar un molde. Ustedes pueden ocupar los moldes de yogur o cualquier moldecito que puedan. Y para que se les pare el palo, le ponen papel a los ajos ahí arriba. Y ahí le entierran el palo y queda perfecto. Eso es lo que yo hacía antes. Entonces, esto lo voy a congelar después. Lo voy a dejar acá por un rato. Están preguntando por la receta. Sí. Vamos de nuevo, que antes se la repita. Acuérdense que va a quedar todo guardado acá en sabor USA Chile. Bueno, yo no te... Va a quedar después guardado en sabor USA Chile en vivo. A mi ayudante le voy a decir que se lleve esto. Entonces, vamos con la receta. Son dos tazas de frutilla. ¿Ya? Después le agregamos dos cucharadas de yogur natural, que es opcional, pero a mí me da un gusto. Le encuentro que le da una cromosidad. Sigue siendo de agua, pero le da una cromosidad. Media taza de este... Bueno, yo ocupé este... ¿Cómo se llama? Jugo de naranja de frutilla natural. Ellos tienen también uno de... Aquí se están riendo por mi pronunciación. No lo he determinado. Pero también puede ser, tienen uno de limón muy rico. Tienen unos bien ricos. Hasta puede ser un jugo de manzana. No hay ningún problema. Y lo endulcé con ágare. Que le puse... Le pueden poner entre dos y cuatro cucharadas. De qué depende de cuánto esté... Estén dulces su fruta. ¿Ya? Porque hay veces que cuando está un poquito más pasada, está un poquito más dulce. Que es rico ocuparla. ¿Ya? Entonces tenemos lista nuestra primera receta. La Cata linda me va a decir si tengo alguna pregunta más. Entonces, nos vinimos del helado... Del helado más... ¿Cómo se llama? Más saludable. Nos vamos a ir al más chancho. Porque igual de repente cosas es rico tener un postre más chanchito. Para las ocasiones especiales. Entonces vamos a hacer un helado... ¿Qué es esto ágare? Ágare es un embulsante. Se los voy a mostrar aquí, ¿no? Es un embulsante natural de la... De la hoja... De la hoja de esta, miren. De esta como... ¿Cómo se llaman estos? Como cactus. Miren. ¿Me fijan? Es de esa hoja. Que da un... Un dulzor que es muy rico. Y es mucho más natural. No es procesado. Este es de... Lo pueden encontrar en Kioska... Kioska... Kioskla... O... En Momapop Store... ¿Qué se llama? Momapop Chile. Están preguntando... Dos cosas. Están preguntando... Si no tienen ese... No, si no tienen... Pueden poner miel... Pueden poner azúcar... También pueden ocupar algún endulzante sin calorías... No hay ningún problema. Así que... Aquí... Yo a mí me gusta en general... Yo no ocupo endulzante... Como tagatosa eso... Porque me gusta comer más lo natural... Tratando de buscar un poco menos de azúcar... Pero pueden ocupar azúcar rubia, azúcar blanca... Miel... Así pueden ir de todos los rangos... Así que pueden ocupar lo que quieran. ¿Ya? Ahora sí que nos vamos a la chanchería misma. Vamos a hacer... Un helado de manjar... Y le vamos a poner galletas Oreo. Este es un helado mucho más cremoso... Pero no necesitamos máquina de hacer helado. ¿Se acuerdan que antes de uno todo el mundo... Como que está muy de moda las máquinas para hacer helado? Gracias a Dios hoy día podemos hacer unos helados ricos... Sin usar estas máquinas. Entonces... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí yo tengo dulce de leche. Compré un dulce de leche. Que lo encontré en el kiosk club... Que es maravilloso. Bueno, pueden ocupar manjar... Pueden ocupar hasta... No sé... Otras cosas. Yo estoy ocupando este. Se los muestro porque es delicioso. Aquí vamos a necesitar... 250 gramos de manjar o dulce de leche. Yo lo tengo acá. Este me gusta porque es muy sabroso... Y es como blandito. Si ocupan uno más duro... Como que lo revuelven para disolverlo un poco más. Y ahora voy a buscar mi crema. Aquí tengo la mitad de la receta... Pero ustedes van a necesitar... 300 gramos... 300 ml de crema. ¿Ya? Crema... Yo lo que... Para batir. Yo ocupo en cajita... Y la mantengo helada. Helada es súper importante. Y después se me... Se me bate súper bien. Pero puede ser... Crema en cajita para batir... O puede ser la crema que ustedes compran... Eh... En el fondo... Ya no venden fresca... Pero es pasteurizada... Como esa que uno compra en la parte de los yogures. ¿Ya? Entonces... Vamos a batir esto. ¿Lo leo? ¿Está tratando de arriba... Si tengo que mojotarlo... Punta por ahí. ¿Pusieron? ¿No sabía? ¿Qué va? No, por qué... No sabía. Ah. ¿Lo leo? ¿Qué quieres poner ciertas cosas? ¿Lo leo? Ya vean a que tienes que aguantar un poquito... Para poner... ¿Qué es el nombre de nuestra dieta? ¿Cuál es el nombre de nuestra dieta? ¿Cuál es el nombre de nuestra dieta? ¿Cuál es el nombre de nuestra dieta? O sea... O sea... Para no... Ustedes la baten bien su crema... Para no... La baten a... A casi punto de chantilly. Yo la voy a batir un poquitito menos... Porque si no voy a estar aquí... Esperando... Y para que no hacerla... Tanto esperar... Y lo que tienen que hacer ahora... Es... De a poquitito... Ir agregando su crema... En el manjar. ¿Qué se hace primero? Ustedes ponen como... La mía no está... Súper... Pero ya está un poquitito... La primera... Se hace como en tres tandas... Agregar la... La crema en el manjar. La primera... ¿Ah? ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy haciendo un helado de manjar... Con... Galletas Oreo. Entonces... La primera parte... Aquí tengo 250 gramos de manjar... Y batí... Eh... 300 ml de crema. La primera parte... No importa que ustedes la batan así nomás... Y así... Soltamos un poco... Nuestro dulce lecho manjar... Pero ya la segunda parte... La... Empezamos a envolver... ¿Ya? Esto es súper importante... Ya... Ya no batimos como las locas... Sino que empezamos a envolver. Esto queda... No saben... Lo delicioso... Este le podría servir hasta un mousse... Para servirlo... Lo ponen a la heladera... En vez de congelar... Y les queda un mousse delicioso... Pero... Les queda el mejor helado de dulce leche... Ni que fuera argentino... Me quedan solo fácil... Es crema... Y... Manjar... Nada más... No necesitan nada más... Entonces... Y la tercera... Volvemos a... A mezclar... En forma... Envolvente... Y eso... Es... Nuestro... Manjar... Lo que hace es que la crema... Con... Con algo tan dulce como el manjar... Hace que después... Queda un helado súper cremoso... Que ustedes lo van a ver... Yo ya lo tengo listo... Me falta solamente... Agregar las galletas hoyo... Entonces... Y esto también... Ahora viene lo entretenido... Esto... El mascar lo podrían... Eh... Cambiar por leche condensada... Y le ponen vainilla... Y les queda un helado de vainilla... Delicioso... Y ahí le pueden... No sé... Le pueden poner nutella... Como cosas de nutella... De repente trocitos de... De brownie... Y se mueren con... Lo rico que quieran... Las... El... Las galletas Oreo... Están acá... Que consiguen... Oye... Impresionante... Habían rellenas con chocolate... Estas son con... Me impresioné la cantidad... Nueve que han salido... Sabores como nuevos que han salido... Esto... Toscamente... La... La... La vamos a poner... En nuestro helado... Por eso es que yo estoy haciendo la mitad de la receta... Con lo tanto voy a poner medio paquete... Ustedes que van a hacer la receta entera... Van a poner el paquete entero... Yo siempre dejo... Unos poquititos... De galletas para ponerle arriba... ¿Dónde se pone este... Este molde? Lo ponen en un... Perdón... Este helado... Lo ponen en un molde de queque... Y después que lo... Yo se los voy a mostrar el que tengo esto... Y los sirven desde ahí... En el fondo ahí sacan las pelotitas... Pero también esto lo podrían amoldar... En un... En un... ¿Cómo se llama? En otro molde bonito... Le ponen una luz a plaz por fuera... Y les quiero un aterrín... A un semifrío... Maravilloso para hacer de... Ya... Les voy a mostrar acá... Entonces esto... ¿Me sacaría el sabor? Miren esto... Está listo... Les fijan que ya... Que está como en consistencia de mousse... Entonces si a ustedes le ponen un frío... Les queda más durito... Pero yo esto lo voy a congelar... Lo voy a poner más ratito en un molde... Y lo vamos a congelar... Yo les voy a mostrar por supuesto el que tengo hecho... Yo ya lo hice... Porque como tiene que estar... Al menos se llora... Para que lo puedan servir... Les voy a repetir entonces... Esta receta... Que hice... Hice... Tienen que tener... 250 gramos... De dulce de leche... O manjar... Yo ocupé este... Que es muy rico... Ahí... Lo descubrí... Y les juro que los tengo casi escondidos... Para que no me lo saquen a nadie... Porque es muy muy rico... Tiene un sabor rico... Tiene una consistencia rica... Y por otro lado... Batí... 300 ml de crema... A punto de... Casi a punto de chantilly... Y envuelven ambos ingredientes... Y luego le ponen... Un paquete de galletas Oreo... Y eso es todo... Y se va al congelador... Por unos... Por unos 6 horas... Igual que las paletas... Para que esté durito... Si lo congelan más tiempo... Como que el mío que lo hice ayer... No, lo hice antes de ayer... Lo sacan un poco antes... Para que vuelva a estar como cremosito... Porque si no les va a costar hacer las pelotitas... Pero esta parte del helado... Ya acabo la chancha total... Vamos a hacerle una salsa de chocolate... Pero lo que me gustó de esta salsa de chocolate... Es que vamos a hacer una salsa de chocolate... Usando chocolate amargo en polvo... Que de repente... Igual tenemos en la casa... Es una versión un poco más... Más barata... Por así decirlo... Así que... Les quería dar esta opción... Que queda súper rica... Como salsa de chocolate... Así que aprenden algo más... ¿Les parece? Miren... Aquí... Ahí se ve o no... Sí... Ahí está mi ollita... También voy a hacer la mitad de la receta... Porque... Tengo... Déjenme traer alguna cosa... Tengo... Ya también hecha... Entonces... ¿Qué vamos a poner acá? Vamos a poner... Media taza de crema... Déjenme... Que no me vaya... A perder con la receta... Porque de repente... Me pongo... Brutanga... Sí... Entonces... Vamos a poner media taza de crema... Ya... Vamos a poner... Media taza de azúcar flor... Ahí estaba con... Se me pegó un poquitito... Y vamos a poner... Eh... 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 Media taza de chocolate amargo en polvo... Yo les estoy dando... Todas las medidas que son las correctas... Acuérdense que el vivo va a quedar guardado en sabor... En sabor... USA... Chile... Y ahí van a quedar anotadas las cantidades... Y cualquier duda... Ustedes siempre me pueden volver a... A... Hablar por mi Instagram... Entonces... Esto... Lo voy a revolver con un pequeño batidor... ¿Por qué? Porque... No... No... Solamente porque no... No... Cerní el chocolate en polvo... Y vienen como pelotitas... Ay... Les quiero mostrar el chocolate en polvo que ocupé... Que... También lo conseguí en... Momapop... Momapop Chile... Que es este... Y me gusta porque es bien dark... Como dice... Bien oscuro... Es 100% capado... ¿Ya? Eh... Si ustedes no son... Así... Aquí nos va a quedar una salsita... Más bien... Eh... Más bien... Eh... Amarga... Por así decirlo... Igual tiene azúcar... Si a ustedes les gusta menos amarga... Podrían ocupar... En vez de... Media taza de... Eh... De chocolate en polvo amargo... Podrían ocupar... Un cuarto... Eh... Taza de chocolate amargo en polvo... Y un cuarto taza de chocolate dulce en polvo... ¿Ya? Queda súper rico esto... Básicamente lo que tengo que hacer acá... Es que se disuelva bien... ¿Me fijan? Miren... Lo caliento porque ayuda a disolver... Que la crema esté calientita... Y cuando llegue un poco a calentarse... No tiene que hervir nada... Le vamos a agregar... Una cucharada de mantequilla... Vamos a bajar... Vamos a apagar el fuego... Y le vamos a agregar la mantequilla... Y no saben... Lo rica que queda esta salsa... Es bien económica... Eh... Porque bueno... No estamos ocupados... Y queda muy muy rica... De muy buen sabor... Ahí estamos... Queda como... Como un fach de chocolate... Eso es lo que más me gusta... Titi-ti... Miren... Ay... 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 Queda súper rica... Y esto... Yo lo propuse como para ponérselo... A la... Al helado de manjar... ¿Ya? Entonces... Quiero ver si tienen alguna consulta... Alguna duda... Ahora voy a sacar las paletas... Porque les quiero mostrar... Cómo les hice una pequeña decoración... Y vamos a guardar acá... ¿Tienen alguna duda o no? Por ahí... Vamos a sacar esto... Oye... Bueno... Lo que les estaba diciendo... Por ejemplo... Voy a sacar... Miren la... No, voy a sacar las paletas... Primero... Vamos a sacar... Esta... Yo lo que... Yo lo que hago es... Una vez que el molde ya está listo... Las guardo en bolsitas ciclo... Así que esta aquí... Miren lo rica que queda... Ustedes la podrían servir así nomás... Miren así... Ven que rica... Pero yo... Le voy a poner una cosita entretenida... Voy a derretir un poco de chocolate... Al tiro se los muestro... Un poquito de chocolate blanco... Que ocupe este... De Giral Deli... ¿Ya? Este lo consiguen en el Jumbo... Muy rico... Y... Lo que voy a hacer es... Voy a derretir... Un botiquito de chocolate... Si el chocolate que ustedes ocupan... Y está... Es como muy espeso... Le pueden agregar una cucharadita... De aceite de coco... Y eso hace que esté un poquito más... Líquido... Entonces va fácil para poder pasar el chocolate... Y lo que vamos a hacer... Voy a poner aquí... Un papel mantequilla... Lo que tengan... Acá... Y lo que vamos a hacer es... Les voy a... Les voy a pasar la puntita... Por chocolate blanco... Es súper opcional... Es como para darle un toque distinto a las paletas... Las paletas las pueden comer así... Acuérdense que estas paletas las pueden hacer de... Distintos sabores... Distintas frutas... Aprovechen de ocupar... Esas frutas que se les está poniendo... Más maduras... Que nadie se quiere comer... Que uno empieza a dejar para el lado... Es ideal... Para usarla para hacer helado de fruta... A la misma preparación de manjar... Acuérdense que yo les dije que pudieran ocupar... Cambiar el manjar... Por leche condensada... Y a esa misma le pueden tirar muchos pedacitos de fruta... Y queda delicioso... Queda muy rico... La combinación de crema con leche condensada... O crema con manjar... Hace que... Uno no necesite... Máquina... Para hacer helado... Y que los helados queden cremosos... Lo otro que estaba pensando... Entonces... Que les recomiendo acá... Que busquen... Si van a pasarlo... Sus paletas por helado... Por helado negro... Por chocolate negro... Por chocolate blanco... Busquen en un envase... Lo más justo que le quede su paleta... Para que no tengan que derretir mucho helado... Entonces yo encontré esta tacita que es de café... Entonces lo que yo hago es... Meto mi helado... Entonces me es fácil... Porque... Acuérdense que solamente voy a pasar la mitad... ¿Fijan? Y después lo dejan reposar... En... Hace tanto calor que esto se van a derretir el tiro... Lo dejan reposar... Sobre un papel mantequilla... Para que no se vaya a pegar a un plato... Si lo dejan en un plato... Se les puede quedar pegado el chocolate... Y les va a costar sacarlo y todo... Esto yo lo trataría de meter al tiro al refrigerador... Para que se vuelva a congelar... Entonces... ¿Qué les pareció? Ah, yo le puse a las mías que las van a ver... Le puse... Esto me lo traje yo... Yo me lo traje de mi último viaje... Yo soy de las locas que... En los viajes... Prefiero ir al supermercado... Tengo que ir a comprar otra parte... Y me traje estas frambuesas... Miren... Que son como... Como... Como crocantes... Son filiolizadas... Y son maravillosas... Antes lo que se conseguían acá... Pero... Últimamente no he visto... Voy a poner mis paletas... Acá... Y las voy a meter... Entonces... Ahora... ¿Qué tal si les voy... Les voy mostrando los helados que hicimos? Entonces... Vamos a sacar... Este que es el que yo les quiero contar... Que hice... Pero ese no lo vamos a preparar... Vamos a sacar... El que yo tengo hecho de... De mascar... Miren lo rico... Y después vamos a sacar las paletitas... Y vamos a poner todo... Lo que les quería contar... Aquí yo tengo... Un helado... De chocolate... Que es delicioso... ¿Y qué hice con el chocolate? Esta es otra forma... De hacer helado cremoso... Mucho más saludable que este... Que es usando los plátanos... Congelados... Aquí cualquier plátano... Nosotros consumimos en el plátano... Pero siempre se me están poniendo negros... Algunos... Y apenas se me es tan feo... Que nadie se los va a comer... Yo los parto en pedacitos... Chiquititos... Y los congelo... ¿Ya? Esos... Quedan exquisitos... Para hacer helados... Ahora en el verano... Yo este... Lo que hice... Son 5 plátanos... Toda esta cantidad... Hice 5 plátanos congelados... Le puse en media taza de mantequilla de... Le puse la mantequilla de almendras... Pero pueden ocupar esta... Que la tenía... Ahora que la morí... La encontré que me fascina... Que también la... La pueden encontrar en... Moma... Moma Chile Pop... Pop Moma Chile... Eso es muy léxica... Que es muy muy rica... Me encanta porque vienen en envases como grande... Entonces duran... Duran y son súper ricas... Entonces puse 5 plátanos... Media taza de... Mantequilla de... De maní... La que quieran poner... Le puse... Ágave... Como 4 cucharadas... Y eso es todo... Si no me equivoco... Ah... Y el chocolate en polvo... Que son media taza de chocolate en polvo... El mismo que les mostré... Y queda delicioso... Esto lo pueden hacer con frutillas... Y plátano... Frutilla... Plátano y... Lo que quieran... Un plátano y Nutella... Y queda un... Un helado súper cremoso... Se lo voy a mostrar ahora... Lo vamos a poner en un... En un cosito... Aquí... Miren... Yo ya tenía unas pelotitas... Porque le quería sacar fotos... Pero es un helado... Súper cremosito... Se lo voy a poner acá... Súper rico... A mí me fascina el helado de chocolate... Por eso lo dice el chocolate... Y para decirle... Congelen... No boten la fruta que les va quedando en... En el... Ahí... No... Congelen... Congelen todo... Porque les va a servir para hacer estos helados deliciosos... Si ustedes ponen... Si ustedes ponen... Duraznos congelados... Un poquito de yogur natural... Y ágave... Y hacen un helado instantáneo... Ni siquiera tienen que esperar las 6 horas... Porque como yo tenía aquí congelado el plátano... Si yo pongo el plátano... La mantequilla de maní... El chocolate en polvo... Y un poquito de ágave... Ya tengo el tiro... Una mezcla así como rica lista para comer... Miren que... Miren que rico... Miren por favor... Y este es completamente súper saludable... Miren que rico... Entonces este es... Este es el helado que no preparamos... Pero es súper fácil... Yo lo voy a poner en mi Instagram... Para que ustedes lo vean... Vamos a poner ahora una bolita de... Nuestro helado de manjar... Voy a traer otro platito acá... Entonces como les dije... ¿Se acuerdan? Lo ponen en un molde de queque... No muy grande... Y ahora lo sirven así... Si ustedes lo quisieran hacer como postre también... Lo podrían poner a luz a plaz antes... Para que después... Cuando lo puedan desmoldar fácilmente... Pero yo lo quería acá... Y... Miren lo rico... Fijan... También hago unas pelotitas acá... Y se mueren lo que es este helado... Es exquisito... Con los pedacitos de galleta Oreo... Ahí tírense lo voy a mostrar... Miren por favor... Que rico... Y como ven... Son demasiado fáciles de hacer... Anímense... Ay... Me pegó... Se me quedó... Pero miren... Miren lo rico... Miren... ¿Cómo se verían con eso? Lo podrían hacer también con chocolate chips... En el fondo le ponen pedacitos de chocolate... Bien delgadito... Y queda exquisito... Ya... Aquí tenemos nuestro segundo helado... Delicioso... Para acá... Así que no hay excusa... Para que... Para que hagan sus helados en la casa... Súper... Mucho más económico... Y... Entonces aquí... Están las paletas que preparé... Como les dije... Yo las tengo guardaditas en una bolsita... Que después rehusan... Y... Los voy a mostrar acá... No es necesario el chocolate blanco... Pero queda más rico... Que hay como distintas... Que al súper gourmet... Miren... Me fijan que yo las pasé por chocolate blanco... Y les puse esas frambuesitas... Pero no es... Le podrían poner unos trocitos más de chocolate negro... O no dejarlos así... Eh... Pero nada... Son... Tres helados... Súper fáciles de hacer... Eh... Pero que tienen... Las recetas tienen múltiples... Eh... Sabores que podrían ocupar... Lo más importante... Que espero que se queden... Es que hagan las... Hagan los helados en su casa... Súper fáciles... Como ven... El... El... El de paleta... Básicamente fue fruta... Algo más líquido... Para... Para darle... Un poquito de consistencia... Que le puse jugo de... Jugo de naranja... Yo un poquitito... Llego natural... Y... Y... Y algo endulzante... Y eso es todo... Queda delicioso... Solo congela por seis minutos... El helado de... Májar... Chancho... ¡Ah! Y la salsa de chocolate... Como estaba faltando... ¡Ah! Vamos con la salsa de chocolate... De aquí la vamos a poner... Pongámosle... Esto lo puede servir... Con su salsa de chocolate... Tiblecita... El helado de manjar... Acuérdense... El helado de manjar... Que era crema... Crema de batia... Con... Que le agregamos a este manjar... Y le pusimos galletas Oreo... Super fácil... Y nuestro helado de chocolate... Que son básicamente... Plátano congelado... Plátano congelado... Este... Ustedes... Lo rico de ocupar plátano congelado... O fruta congelada... Pueden tener un helado... En segundos... ¿Ya? Y este es plátano congelado... Con mantequilla de almendras... Le puse yo... Un poquito de ágave... Y chocolate amargo en polvo... Y queda delicioso... Delicioso... Ojalá se animen... No sé si tienen preguntas... Y esto es que pruebo acá... ¿Cuál tiene que ir a probar? Yo me... Yo me... A ver... Adivinen cuál probaría yo... ¿Cuál probaría yo? Yo creo que me voy a ir probando el chocolate... Aunque no lo crean... No, me voy a probar... Miren... Miren lo rico... Y aquí... Fijan... Es muy cremosito... Miren, miren, miren... Súper fácil de hacer... Les juro que... Más rico... No sé cuál será el chile... La mejor heladería... Pero esto... Me acabo de acordar... Este es un helado... Súper cremoso... Exquisito... Como de... Y helatería... De... De... De esto que uno va a comprar... También... Si ustedes lo quisieran hacer... Un poco más... Eh... Livianito... Lo pueden hacer con leche ideal... ¿Ya? Con una leche ideal... Eh... Que baten... Tienen que batir... La leche ideal... La tienen que dejar... Refrigerada... Por lo menos un día... Un día y medio... Y después la tienen que batir... Que triplique su... Volumen... Y después envuelven con el manjar... Y hacen lo mismo... Y queda muy rico... Es distinto... Tiene otro sabor... Pero queda exquisito... Mmm... No les puedo decir un examen... Maravilloso... Así que eso... Esa era mi propuesta de hoy día... No sé si tienen preguntas... Eh... Acerca de... De los helados... Si quieren que les repita algo... En todo caso... El sabor USA Chile... Van a quedar guardado... Eh... El vivo... Yo aquí ocupé... Por supuesto que están con sabor USA Chile... Pero los sabores USA... Entonces para mis helados... Ocupé... Todos estos productos maravillosos... Que bueno... Eh... Los jugos los pueden conseguir... En la misma página de... De... En la misma página de IG de Florida's Natural... Tienen los sabores exquisitos... Eh... A mí me gusta... Soy una fanática del Kiosk Club... Y de... Eh... Momapop Chile... Que tienen unos productos maravillosos... Siempre uno consigue como cositas entretenidas... Eh... Como el... Por ejemplo... Esta... Esta mantequilla de... De frutos... Tiene almendra... Y castañas de cajú... Y tiene como semillas... Es maravillosa... Conseguí este manjar también... Muy... Dulce de leche... Perdón... Muy rico... Bueno... Este... Este... Vigandeli... Que también... Este lo consiguen en el supermercado... Eh... Bueno... El agave... Que no sé... Alguien no lo conocía... Pero es un endulzante natural... Muy rico... Yo lo ocupo mucho... Bueno... Se nota, ¿no? Que lo ocupo mucho... Eh... Así que a mí me encanta... Porque los... Los potes que vienen son grandes... Entonces dura bastante... Y también ocupé... Este chocolate amarón polvo... Todos sabores de... USA... ¿Tienen alguna consulta o no? Bueno... Cuéntenme si van a hacer estos helados... Eh... Aprovechen de ocupar la fruta que tienen... Que tienen en sus casas... Que se están echando a perder... Por eso me gustó la idea de hacer estos helados... Para que ustedes también... Digan, ¿sabéis qué más? No solamente me van a salir más baratos... Sino que también voy a poder... Eh... Ocupar de esta fruta que si no... Se iría a la basura... Y no, 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 no... Así que nada... ¿Alguna... Alguna otra pregunta? A ver... Voy a ir a mirar acá... Que se me fue mi ayudante... Tututum... No, parece que no hay preguntas... No, espero que les haya gustado... Yo estoy fascinada... Este... Esto es mi primer vivo... Eh... Aquí de verano... Eh... No sé si están ya de vacaciones... Si van a estar... Les deseo lo mejor... Que tengan nuevo... Es que tengan... Que lo pasen bien... Y si no van a estar de vacaciones... Luego... Aprovechen las terracitas... Eh... ¿Qué hago con esa fruta? Pregúntenos más... Yo feliz de contestar... Yo feliz de darles idea... Así que aprovechenme... Así que eso... Bueno... Les dejo un saludo... Eh... Espero que hayan disfrutado este vivo... Tanto como lo disfruté yo... Siempre darle las gracias a Sabor USA Chile... Por invitarme a hacer este vivo... Eh... Bueno... Nos estaremos viendo en febrero... Y en febrero tenemos más sorpresas... Así que estén atentos... Eh... A todo lo que se viene... Y les dejo un besito grande... Espero que les haya gustado... Estos heladitos... Y que los hagan... Y que me cuenten... Y manden fotos... Les dejo un beso grande... Y nos vemos luego... Chao... ¡Suscríbete al canal!